A los niños de este mundo canto yo A los hombres del futuro hoy mío Quiero que me regalen amor, eso es lo único que quiero que me regalen Por los niños de este mundo canto yo A los corazones limpios doy mi voz Porque traen la esperanza de un milenio sin maldad Porque niño es el que sueña, no es una cuestión de edad Con los niños de este mundo canto yo Para quien puede escuchar su petición Por los cielos y las selvas, por el aire y por el mar Para que este siglo empiece caminando hacia la paz Niños, niños, niños Cambieren al mundo y es lo que quieren cambiar Niños, niños, niños Yo tengo niños de toda la humanidad A los niños de este mundo canto yo A los de mirada tierna doy mi voz Para que el mundo comprenda que es la hora de escuchar El pedido de los niños a toda la humanidad Niños, niños, niños Cantele al mundo y es lo que quieren cambiar Niños, niños, niños Cante los niños de esta humanidad Canta una canción de amor Con los niños de la tierra Crecerán cantando en libertad Canta con el corazón Por la paz de nuestra negra Del mundo y tiene otra voluntad Los niños de este mundo Los niños de este mundo canto yo Los niños de este mundo canto yo Para quien quiere escuchar su petición Canta una canción de amor Por los niños de la tierra Que crecerán cantando en libertad Canta con el corazón Por la paz de nuestra negra El mundo y tiene otra oportunidad Con los niños de este mundo canto yo Con los niños de este mundo canto yo A los corazones limpios doy mi voz Con los niños de este mundo canto yo Y vencerán cantando en libertad 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 Gracias.